Vamos a ir un poquito más hacia delante y os voy a mostrar la clasificación, clasificación de herramientas. En este caso, aquí vemos las aplicaciones de realidad aumentada, entre otras. Ahora os voy a mostrar otra clasificación que tengo aquí un poquito más amplia, aquí. Por un lado, si queremos incorporar la tecnología de realidad aumentada en nuestro aula, de manera virtual o de manera presencial, primero tenemos que abastecernos de estas aplicaciones móviles que tenemos que instalar en los dispositivos, bien sean Android o bien sean en iPhone. Yo ya los tengo aquí catalogados, los que podéis descargar en iPhone y los que os podéis descargar en Android. Por otro lado, existen programas para PC. Programas para PC yo tengo instalado uno, que es este, el Aumentati Autor. Tengo el fichero de instalación, por si os lo voy a ofrecer ese fichero de instalación, lo tengo subido a MyDrive. Y este programa está disponible solamente para Windows, o sea que solamente para los que tenéis sistema operativo Windows podéis disponer de ese programa. Ahora vamos a ver una captura de pantalla para que veáis cómo se generan los escenarios de realidad aumentada utilizando esta plataforma, que es un programa informático que podéis instalar en el equipo. Luego tenemos una plataforma web muy sencillita que es esta, ZapWorks. Esta plataforma ZapWorks nos permite crear escenarios de realidad aumentada a partir de una imagen de fondo que vamos a amplificar con contenido o elementos multimedia. Ahora las veremos. Y ahora vamos a ver los complementos necesarios para trabajar con tecnología de realidad aumentada. Por un lado tenemos las plataformas de modelado en 3D, es decir, yo puedo crear el modelo tridimensional que me interese a partir de figuras primitivas, exportar ese modelo tridimensional en formato STL o en formato OBJ, importarlo a alguna aplicación que me permita importar esos ficheros, como pueden ser en este caso ARViewer, me permite, me permite importar ficheros en formato STL y OBJ, y también me lo permite ObjectViewer, para posteriormente proyectar el escenario físico real, ese modelo tridimensional que yo he creado previamente en la plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!